fotos antes de que me pintara mi pelo lista para que me arreglen 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 mi pelo estuve durando cuatro horas ahí en ese salón y 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 voy a andar aquí en la casa, un poquitito nada más, después de que te haces las, como le dicen la mecha, los mechones como quieras, y mucha gente dice que no te debes de peinar el pelo cuando está mojado, y pues no sé, yo siempre he tenido costumbre de peinar el pelo cuando está mojado, me quedo bien bonito, me siente bien, bien, como bien suave, y no está enredado, pero como les digo, usé este que es el shampoo, el shampoo morado, me da un poquito de, no sé qué usarlo porque está bien morado, y el acondicionador, y como fía, lo compré en Salis, y me salió el precio, me salió, total fueron 17.26, no sé si lo alcanzan a ver, 17.26, este fue el precio, y la verdad me gustó bastante, que estaba en especial, eran 2 por 15.94, y esto fue lo que me cobraron, la verdad sí están grandecitos, 16 onzas, este es de 6 onzas, y me costó 6.99 creo, no, no te pasaba de 7 dólares, la verdad no tengo el recibo de este, pero esto es lo que me costó, no necesitas usar mucho, nada más un poquito, tiene también buen aroma, creo que tiene un aroma como a manzana, así me quedó mi pelo, sí me quedó bien, y a pesar de que me le decoloraron y todo, no siento que esté muy seco, el aceite es el que me está cubriendo bastante, cada vez que me lo pongo, yo siento que sí me humecta muy bien mi pelo. Gracias. 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 Dios mío, Dios mío, porque olvidé mi cafecito ahí afuera. Bueno, entonces los dejo. Gracias.